Bien, resulta que soy un ***. Mira hasta el final para saber por qué. Hacer zócalos es bastante fácil. Mide el perímetro de las paredes y hace un bosquejo en un papel. Me hice un pequeño dibujo con los tipos de corte que necesito también. De esa forma no lo arruinaré y marqué los ángulos rectos en cada uno. Las cosas serán mucho más fácil de esta forma. Antes de instalar los zócalos es un buen momento para asegurarte de pintar la pared y hacer la lechada del suelo. Si estás en medio de una remodelación como yo, usa una sierra circular y haz los cortes que necesites para las esquinas internas y externas. Generalmente para las esquinas internas querrás cortarlas de forma que apunten a la cara del zócalo. Por ejemplo, si dibujas una línea desde esta esquina y esta otra, apuntarán a la dirección de la cara del zócalo. Las esquinas externas suelen ser lo opuesto. Su ángulo apunta hacia la parte trasera del zócalo, como ves en este bosquejo. También puedes usar una caja de ingletes para hacer los cortes a mano utilizando una sierra de mano, pero recomiendo fuertemente usar una sierra circular en su lugar. Luego enciende tu compresor, llévalo a la presión y comienza a clavar los zócalos. Comienza con la pieza que tiene esquinas internas primero y avanza alrededor desde allí. Después usa masilla de madera y llena todos los agujeros con una espátula. Yo usé plastic budex para rellenar todos los agujeros. Luego de eso usé un sellador de puertas y molduras para hacer las esquinas y la parte superior de los zócalos. No soy un profesional por lo que se ve bastante desordenado, pero no es nada que una gran esponja amarilla no pueda arreglar. Y dejaré todo lo que usé debajo en la descripción. Antes de pintar asegúrate de lijar los agujeros que llenes con un bloque de lija. Luego comienza a pintar los zócalos. Un pequeño truco que aprendí de hacer pequeñas piezas como esta donde no quieres ponerle clavos porque puedes romperla. Como ves esta ya está rota. Lo que haces es tomar una pistola de silicona y colocas pegamento caliente y luego básicamente lo pegas así. Y también tengo una pieza para esto. Haremos esto, colocaré esto, así. Y de esta forma tendremos un borde que podremos usar. Puede que también tengas que hacer algunos cortes si usas zócalos grandes como los míos, pero puedes ser creativo con lo que tienes y hacer algo parecido a los míos. Al hacer esta, esta lista de cortes para todos mis zócalos, prácticamente corté absolutamente todo mal. Excepto ese lado que hice bien. Y ese también. El resto los hice mal porque, por ejemplo, digamos que este de aquí, mi medida estaba bien. Tenía cuatro tres cuartos. Pero el problema es que cuatro tres cuartos es para esto. Pero como tengo una esquina, quedé corto con los cortes de todas las piezas de las esquinas, porque me di cuatro tres cuartos de este borde a este. Pero, en realidad necesitaba cuatro tres cuartos de aquí, del borde exterior aquí, hasta el borde interior, donde se vea así. Y el borde terminado debía ser así. Como ves, desde aquí hasta aquí. Está bien. Pero ahora mi esquina está mal. Pero sí. Hace tiempo que no hago cortes. Y bueno, hasta una simple pieza como esta, como ves, la arruiné. Y luego esta, no sé cómo la arruiné. Quedó demasiado corta, justo aquí. Ya sabes lo que dicen. Mide dos veces, corta una. Así se ve colocado y pintado. Si quieres ver cómo remover zócalos sin dañarlos, observa este video.